Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis besos de la mano Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arrullo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso terco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Ay, 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 ay Con 제가 Con la durma transparencia En 여러분 Tre på Ey, ay, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!